Bueno, continuamos con otro video, lo que es de que vamos a abrir los regalos de Jenny. Sí, bueno pues amigos, acá estamos con, continuamos acá, verdad, ya todos los invitados ya se fueron. Ahorita lo único que nos queda es recoger la Kaylee, la que se quedó conmigo, ayudarme a recoger. Créanme que estoy cansadita, pero bueno, estoy contenta porque todo salió muy bien. Vamos a acompañar a Jenny a ver sus regalitos. ¿Qué te dio ese regalito? Amarillo. Ah, ¿esto te dio la Amarillis? Mi favorito. Ay, su favorito, dice. Pero para ella todos son favoritos. La primera bolsita. Ese no me dio la Tébota, no me lo voy a buscar. Ah, lo voy a buscar. ¿Pero sí te gusta? Sí. Ponételo así, ¿verdad? Guay. ¿Te gustó tu cumpleaños o no? ¿Ah? Se trató. ¿Te encantó? Sí, encantó. Porque todos los niños bailaron y bailaron todo. Ah, ¿las niñas bailaron contigo? Sí. ¿Y te gustó bailar? Ahorita baila. Ahorita va ese. Yo te lo voy a ir doblando. ¿Lo dieron un su chón? Me dejó llegar a una bicicleta. ¿Ah? Me dejó llegar a una bicicleta. Ah, su mejor regalo fue su bicicleta. Ah, sí. Tan linda la Yen. Ay, a mí me cuido. No me cuido. Una bolsita. Ay, qué bonita la bolsita. Mira, qué bonito. Y si ese es una juana. Más calzones. ¿No te lo puedes poner como chocito, Yen? Sí. Decía ahí cómo son, cómo se llaman estos. Ahí ven. Eso parece como para hombres. Es calzón chino. Es calzón chino. Es calzón chino. ¿Te lo abro? Pero así. Despacito, porque si las cajitas sirven, lo podemos ocupar para otra. ¿Ustedes para jugar? Sí. Me da jugado el bolsita. Yo voy a jugar. Ah, con los dientes no hay de otra. Una bolsita. Ah, anda a guardarlo ya. Anda a guardarlo. Y le dieron otra musita. Y una musita. Y una musita. Y una musita. Delatina. Y una musita. 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 ¿Te gustó, Yen? ¿Te gustó tu fiesta? Sí. Sí. Mucho. Hay una amiguita. Te encantó. Hay una amiguita de ahí, Yen. Y te... Mamá, hay una amiguita de ahí, Yen. Ay, qué bonito. Ay, unos calzonjitos. Ay, unos calzonjitos. Qué bonito. ¿Te gusta? Ahorita vas a taparte. Yo te voy pasando. Ay, la musita bien bonita. Estamos chileros. Sí, estamos chileros. Yen así dice chileros. Y después va este. Y después va ese. Hay una amiguita de ahí. Ah. Hay una amiguita. Una amiguita de ahí, Yen. Y te se llama Eo. Y dice, te diría que era un vestido. Pero no, tachamos. Te diría. Ay. A veces. Ellas están curiosas de ver el vestido. Sí, pero no. Pero no fue vestido. Ay, esto está bien bonito. Ay, fue un traje. Es un trajecito. Un papadón. Ay. Es un trajecito. Tomatía a veces que le daba una garganta. ¿Qué es esto? ¿Te los tapo? ¿Te los tapo? Y ella que los saque de la bolsita. Tres, seis. Tres, cuatro, cinco. Seguro, regalos. Ay. Wow, una bolsita. ¿Como la que tenés? Ay. Esa, mamá. Esa, mamá. ¿Como la que te vas a encontrar a hacer? Esa, mamá. Esa, te aves. Es tu señor. ¿Te abro esto? Sí. ¿Por qué tal vez? El primer fue mi tía María. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Ay. Es algo feo. No le va a gustar a la Jenny. Sí, mamá. A la Jenny no le va a gustar. Ay. Es un juguete. Ay, yo lo vi allá. Es un juguete. Ay, ya sé. Es un juguete. Yo dije que es un juguete. Es un juguete. Es un juguete feo. Es el juguete. No, no. Vaya, andate con tu moto, pues. Te vas. ¿Y una fana mía? Ay, mire su fana mía. Fíjate que a ella le gusta así bailar. Ay, le gusta. Mieras bien, ya cómo se menea. Ella baila así. Ajá. Mieras bien, la fotita que le menea así, pero ¿cómo le das? Sí. Es mejor. Ay, miren qué bonita. Pate, mejor ya va a ser. Hoy le dieron una moto y una bicicleta. Ay. ¿En qué te vas a usar más mejor? ¿En qué te vas a ir para la tienda? ¿En la moto o en la cicla? Pero ese es un tapeteño. Ay, ese está pequeño. Yo a veces que es tonta y me iba a decir que se iba a ir en la moto. Ay, qué bonita. ¿Y si te dieran una moto de verdad? Ay, te metes mal. Esto es para enseñar, así como puede ser para enseñar. Exacto. Para enseñar, así pues vea más. Así una muñeca. Ay, esas son herramientas para cuando se te arruinen y en. Aquí va su otro regalito. Ahorita vamos a hacer. Yo estape otro pues. Este es el marano. Este lo vamos a dejar útil. Y pues va. Este fue te regaló mi tía. ¿Cómo se llamó mi tía? Me gustó el juguete. Mi tía Esperanza. Ay, mira. Ay, qué chulo. Mira su cosoncito. Ay, deladora. Muradita completa. Un tostaje. ¿Saben? Del Sky. Sky creo que es bajo. Sí. O Masha. Sky sí está. Hoy está va este. Es un gran short sote. Como la Jenny tiene buena nalcón. No, sí. Lo levanta. Lo levanta, sí. Hoy está va mi tía Esperanza. ¿Era verdadero, dime? Ya, dale. Ese le metió en Esperanza. Ah, ya este fue el primero que recibió. Le gustaron las dos blusitas también. Ah, también le gustaron. Le gustaron. Mira esta. Ay, su calzancito. Un calzancito de gatito. Lo bueno es que le regalan cositas que ella va a ocupar. Sí. Esta blusita. Los juguetes. Por ejemplo, los... El último va a este té. Mira, la otra, por ejemplo, a los calzoncitos les sirven bastante ahorita que vienen bien. No se seca la frota. ¿Todo eso? Yo te ove, gente. Porque a veces ni alumbra el sol cuando se... Ni alumbra el sol. Esta vez otro... Jenny, esta vez otro juguete. Para vos. Juguete, juguete, juguete. A mí soy juguete. Otra blusa. Esta. ¿Este es? ¿Cuál es? Una jugueta tonta. Mira, una jugueta tonta. No, esa es chaleco. Este. Y él es bonito. Esta va a estar la última. Es más grande. ¿Qué lo hago? ¿Cuál fue tu juguete más fino? Lo voy a sacar así. Esto se lo trajo doña Micaela. Sí. ¿Qué le voy a hacer? A ver si le voy a llamar. Ahí viene y ya está jugando. Ah, vos me lo pasas. Yo te lo paso, ¿sí? Mira, no se está. Eso se va a hacer. Viene amarrado. Sí. A ver si le hace así. Con la mitad de ella está atanado. Cándalo, pues. Ahí está. Esa es la que me trae la letraza. Una toalla. Es una toalla. ¿Te la trae para bañar? Esa es una toalla. Sí. Ay, solo una toalla. Esa es una toalla. Qué emocionada que quería encontrar a su brusco. Por eso la dejó de última. ¿Vamos para bañar? Ah, sí, para bañar. ¿Que me la regalás y no la querés? Sí. ¿Me la vas a regalar? Ahorita Vimeo, vamos a tomar las gelatinas. Ay, no te doy muertos. Jenny, esto fue lo que te regalaron de pisco. Esto fue lo que le regalaron el dinero. No, no te subas. No, no te subas. ¿Cuál es el cuitazo? Bueno, sí. Básate. Cien que exhales fue lo que cachó de dinero. Cien. Sí, cien. ¿Qué carece te compre con tus cien que exhales? Un juguete. Un juguete. Un juguete. Un juguete. Bueno, pues ya la Jenny ya está por todos sus regalitos. Vas a ver. 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 regalos. ¿Se empezó? 11, 11, 11. ¿Se empezó? 11, 11 por familia, ¿verdad? Porque la familia sí trae más. ¿Se empezó? Se empezó a hacer con sus regalos que el señor? Ahora nosotros solo los voy a hacer. ¿Se cayó la moto hoy? Uy, créanme que yo estoy bien con solita. Sí, nosotros estamos divertidas. La Jenny y la Emma están contentos. El adorno ahí quedó bien bonita. Todavía va a venir. Sí, una tortilla que todavía va a venir. Le voy a sugerar a ver si falta esto. Para que sea un juguete. Para que sea mucho juguete para que... Ay, y ya, y vamos a ver tu psique y a ver si puede manejar. Ven aquí. Espera, sí, ven a ver. Le voy a tener otra sugera. La voy a traer. Todavía no puede, bien, bien, pero ya va a traer. El mejor es que fue mi papá, porque me dio mi tato. ¿Cómo? Me trató, te gustó. Deja que abre, mamá. Y después la colacías. Me trató mucha vencita. ¿Volvíate bien? Porque yo pensaba... ¿Aquí veníte bien? Y porque me mandó esto, porque no me gustó, porque esto me gustó, porque esto es para hacer trencita. Ah, para hacer trencita. Sí. Y a mí de manera yo le voy a picar y a la paz. No, se la vas a prestar a la imita. Se la va a prestar a la imita. Mira. Mira, mira, pues ya puede manejar. Estoy allá, mira, abajo, arriba. El ángel no vio con... Ya está por su regalo. Ya está en control, y esto. Y unos dulcecitos. ¿De pista encontró pie? Todo. Mira, mira, dime. ¿Tú quieres que voy a hacerlo para la feria que hiciste? Ajá, la feria, porque ya venía aquí, ayer. Ya me voy a ver la feria. Y con eso yo... Ya me lo vengo en la feria. Ayer ya tengo. Mami, ya metí otro, vámonos. ¿Cuál? Trae a vosotros los vomitos. Ayer me gusta un fiestero. Vámonos. Bueno pues amigos vamos a dejar este video por acá, creo yo que ya vamos a terminar, yo me voy a poner a recoger, recoger, ah no, aquí, como está ahí ven, yo me voy a poner a recoger, lo de la piñata, si porque la verdad es que este, como les dijera yo porque hacer una fiesta cuesta, ya la desbaratarla ya es lo que menos cuesta, ah ya eso es lo menos difícil, pero bueno, este, lo importante es que todo salió muy bien, ahorita voy a darle comida a mis pollitos porque se me están los pollitos, se me olvidaron, este, ahí está Inita, Inita que te parecía la fiesta, la fiesta, no, bien, bien, te gustó. Bueno amigos vamos a dejar este video por acá y espero que les guste, dejen su like y su comentario. ¡Suscríbete!